...hasta el 25 de enero, con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias. En otro orden informativo, la División de Tránsito Terrestre de Santa Ana reporta un arce en los accidentes viales. Hasta el momento hay un registro de seis personas fallecidas. Veamos. Un aumento en accidentes viales registra la División de Tránsito de Santa Ana en los primeros 15 días de este año. Hasta la fecha, se reportan 48, 12 más que el año anterior. Como Departamento de Tránsito Terrestre de Delegación Santa Ana, nuestras cifras de accidentes de tránsito, a esta fecha tenemos 48 accidentes de tránsito, comparados con el año 2013, que llevábamos 36. Ha habido un leve incremento. En la primera quincena de enero se reportan 39 lesionados y seis fallecidos. La División de Tránsito busca opciones de cómo reducir cifras que resultan de los frecances viales. Es una problemática que nosotros estamos buscando la forma de cómo minimizar el impacto que están teniendo los lesionados en los accidentes de tránsito. Por lo tanto, tránsito apelará con mayor énfasis a la parte represiva, dado la poca cultura vial que deja como resultado daños humanos y materiales. Pero algo está pasando en los conductores, ¿verdad? Como que no acatan, como que no ven esa parte, sino que prefieren mejor que sea la parte represiva, que se les llegue a impactar, para poder tomar en cuenta de que sí es vulnerable abusar de la velocidad o distraerse al conducir. Distracción y excesiva velocidad continúan siendo las principales causas de accidentes de tránsito. La distracción del conductor es una de las causas que nos está generando un problema. Y el otro factor que estamos viendo es la velocidad inadecuada, ¿verdad? La velocidad inadecuada se considera factor así como abusar de la velocidad en lugares o zonas donde ya se tiene identificado como puntos críticos, zonas muy pobladas. Ahí estamos enfocando nosotros y haciendo nuestro mejor esfuerzo con equipos motorizados con aparato láser y tratar de sancionar, como les repito, la parte ya represiva, dado que el conductor no se educa viendo la parte preventiva. Un poco más de miles que las ha impuesto la División de Tránsito de Santa Ana, de las cuales 268 han sido por faltas graves. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. A TV Noticias. Usted está en sintonía de A TV Noticias. Si usted desea conocer el centro de votación donde emitirá su sufragio, puede ingresar a www.tse.gov.esb. 12 con 50 minutos, momento de nuestro segundo corte comercial. No nos cambia. Elecciones Presidenciales 2014 Los electores podrán consultar su centro de votación en el sitio web www.tse.gov.esb. El mejor deporte es el fútbol. El vólibol. No importa de qué lado estés, vólibol, fútbol. Lo mejor es unirlos y crear algo mucho mejor. Así es el mundo de las empresas ALBA. Por un lado, empresa privada y por el otro, beneficio social. Que se unen en un solo mundo mucho mejor. El mundo empresarial con finalidad social. Que genera oportunidades y apoyo para todos. Esos son las empresas ALBA. Empresas con finalidad social. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más. Porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial. Y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gaviria. Tecnología, innovación y calidad. El 2 de febrero no es...